Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha cobrado mucha importancia en nuestras vidas, los beneficios de la meditación. En un mundo donde el estrés y la ansiedad parecen estar a la orden del día, encontrar un espacio de calma y reflexión se ha vuelto más esencial que nunca. Ahora, imagina poder disminuir la ansiedad, mejorar tu concentración, y en última instancia, para transformar tu vida en solo unos minutos al día. ¿Te suena interesante? En este video, vamos a descubrir cómo la meditación puede ser la clave para lograr un bienestar integral. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo la meditación puede impactar tu vida de manera positiva, quédate con nosotros, porque hoy revelaremos algunos secretos sorprendentes que te inspirarán a adoptar esta práctica poderosa. Vamos a empezar. Beneficios físicos. Uno de los beneficios más notables de la meditación son sus efectos positivos en nuestra salud física. A medida que nos sumergimos en la práctica, comenzamos a notar una serie de cambios en nuestro cuerpo que pueden ser verdaderamente sorprendentes. Primero, la meditación se ha asociado con la reducción del estrés. Cuando nos sentamos en silencio y enfocamos nuestra mente, nuestro cuerpo responde disminuyendo la producción de cortisol, la hormona del estrés. Esto no solo nos ayuda a sentirnos más relajados, sino que también reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés, como problemas cardíacos y trastornos del sistema inmunológico. Además, la meditación puede mejorar la calidad del sueño. Muchas personas que luchan con insomnio o interrupciones del sueño han encontrado alivio a través de la meditación. Al calmar la mente y reducir la actividad cerebral, creamos un ambiente propicio para un sueño reparador, lo que a su vez mejora nuestra energía y productividad durante el día. La meditación también tiene un impacto positivo en la presión arterial. Al fomentar una respuesta de relajación en el cuerpo, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora la circulación, lo que puede llevar a una disminución en los niveles de presión arterial. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que sufren de hipertensión, ya que puede ayudar a reducir su dependencia de medicamentos. Otro beneficio físico significativo es el alivio del dolor. Investigaciones han demostrado que la meditación puede cambiar la forma en que percibimos el dolor, ayudando a disminuir la sensación de malestar. Aquellos que practican la meditación regularmente han informado una reducción en dolores crónicos, migrañas e incluso dolores musculares, lo que les permite llevar una vida más activa y plena. Por último, pero no menos importante, la meditación puede mejorar el sistema inmunológico. Al reducir el estrés y fomentar un estado de bienestar, el cuerpo se vuelve más eficiente en la lucha contra infecciones y enfermedades. Estudios han mostrado que las personas que meditan regularmente tienen una respuesta inmunológica más fuerte, lo que les ayuda a mantenerse saludables y prevenir enfermedades. Beneficios mentales. La meditación ofrece una amplia gama de beneficios mentales que pueden transformar nuestra forma de pensar y de enfrentarnos a la vida. En un mundo lleno de distracciones y presiones, encontrar un momento de calma puede ser un verdadero refugio para nuestra mente. Uno de los beneficios mentales más destacados de la meditación es la mejora de la concentración y la atención. Al practicar la meditación, entrenamos nuestra mente para enfocarse en el momento presente, lo que nos permite desarrollar una mayor capacidad para concentrarnos en tareas específicas. Esto no solo mejora nuestra productividad, sino que también nos ayuda a ser más eficientes en nuestras actividades diarias. La meditación también es una herramienta poderosa para reducir la ansiedad. Al sumergirnos en la práctica, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos ni dejar que nos controlen. Esto crea una distancia saludable entre nosotros y nuestras preocupaciones, lo que nos permite enfrentarlas con una mente más clara y tranquila. La reducción de la ansiedad se traduce en una sensación de paz mental que puede ser verdaderamente transformadora. Otro beneficio mental significativo es el fomento de la resiliencia emocional. La meditación nos ayuda a desarrollar una mayor autoconciencia, lo que significa que comenzamos a reconocer nuestras emociones y reacciones. Esta autoconciencia nos permite responder a las situaciones de manera más consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Con el tiempo, esto fortalece nuestra capacidad para enfrentar desafíos y recuperarnos de situaciones difíciles. Además, la meditación puede ser un camino hacia la creatividad. Al permitir que nuestra mente se relaje y se libere de las distracciones cotidianas, creamos un espacio para que surjan nuevas ideas y perspectivas. Muchos artistas y pensadores creativos han encontrado inspiración a través de la meditación, utilizando este estado de calma para desbloquear su creatividad innata. Finalmente, la meditación también promueve una sensación de bienestar general y felicidad. Al centrarnos en el momento presente y practicar la gratitud, cultivamos una mentalidad positiva que nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a enfrentar la vida con una actitud optimista. Este cambio de perspectiva puede llevar a una mayor satisfacción en la vida y a relaciones más saludables con los demás. Beneficios emocionales La meditación no solo transforma nuestra mente y cuerpo, sino que también tiene un impacto profundo en nuestras emociones, ayudándonos a cultivar un estado emocional más saludable y equilibrado. Uno de los beneficios emocionales más significativos de la meditación es la capacidad de mejorar la regulación emocional. Al practicar la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, lo que nos permite reconocer nuestras emociones en lugar de reprimirlas. Esta toma de conciencia nos brinda el poder de responder a nuestras emociones de manera más consciente y menos reactiva. A través de la meditación, podemos desarrollar una mayor autocompasión. Este proceso implica aprender a ser amables y comprensivos con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad. En lugar de criticarnos por nuestros errores o fracasos, la meditación nos invita a tratar a nuestro ser interior con la misma gentileza que ofreceríamos a un amigo. Esta práctica no solo alivia la autocrítica, sino que también fomenta una profunda aceptación de uno mismo, lo que conduce a una mayor autoestima y bienestar emocional. Otro aspecto importante es la reducción del estrés emocional. La vida moderna está llena de tensiones y presiones que pueden llevarnos a experimentar una montaña rusa de emociones. La meditación actúa como un bálsamo, ayudando a calmar la mente y el corazón. Al enfocarnos en la respiración y en el momento presente, nos alejamos de los pensamientos ansiosos y de las preocupaciones, permitiendo que nuestras emociones se estabilicen. Esto no solo nos ayuda a lidiar con el estrés de manera más efectiva, sino que también nos permite enfrentar los desafíos con una actitud más serena y equilibrada. Además, la meditación es una herramienta poderosa para aumentar la empatía y la conexión emocional con los demás. A medida que practicamos la meditación, desarrollamos una mayor conciencia de nuestras propias emociones, lo que nos permite comprender mejor las experiencias emocionales de quienes nos rodean. Esta conexión emocional no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nos motiva a ser más compasivos y solidarios, creando un ciclo positivo de apoyo emocional. La meditación también puede conducir a una mayor alegría y satisfacción en la vida. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en el presente y apreciar los momentos simples, comenzamos a notar la belleza y la gratitud en nuestras experiencias diarias. Este enfoque positivo no solo nos eleva emocionalmente, sino que también nos ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia, donde podemos ver oportunidades en lugar de obstáculos. Finalmente, uno de los beneficios emocionales más sorprendentes de la meditación es su capacidad para transformar la forma en que experimentamos la tristeza y la pérdida. En lugar de ser abrumados por estas emociones, la meditación nos enseña a navegar por ellas con gracia y aceptación. Aprendemos que las emociones son transitorias, y al observarlas sin resistencia, podemos encontrar un sentido de paz incluso en los momentos más difíciles. Beneficios espirituales La meditación es un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la conexión espiritual. Uno de los beneficios espirituales más destacados de la meditación es la posibilidad de alcanzar un estado de conciencia superior. Al silenciar la mente y enfocarnos en el presente, comenzamos a experimentar momentos de claridad y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Esta expansión de la conciencia nos permite vislumbrar la interconexión de todas las cosas, despertando un sentido de unidad con el universo que va más allá de nuestra existencia individual. A través de la meditación, muchas personas informan un aumento en la sensación de paz interior. Este estado de calma no solo es un alivio del caos de la vida diaria, sino que también se convierte en un espacio sagrado donde podemos explorar y experimentar la espiritualidad de manera personal. En este ambiente de tranquilidad, el corazón se abre y la mente se aquieta, permitiéndonos acceder a una profunda sabiduría interna que a menudo queda oculta por el ruido cotidiano. Otro beneficio espiritual significativo de la meditación es la posibilidad de profundizar nuestra práctica espiritual, sea cual sea nuestra tradición o creencia. La meditación actúa como un puente que nos conecta con nuestras prácticas espirituales, ya sea a través de la oración, la contemplación o la conexión con la naturaleza. En este sentido, la meditación se convierte en un medio para explorar nuestras creencias, reflexionar sobre nuestro propósito y alinearnos con nuestros valores más profundos. La meditación también puede facilitar experiencias místicas o trascendentales. Durante la práctica, algunas personas reportan momentos de iluminación, en los cuales sienten una conexión intensa con el cosmos o con un sentido de divinidad. Estas experiencias pueden ser transformadoras, brindando una perspectiva renovada sobre la vida y el lugar que ocupamos en el universo. Estas vislumbres de lo trascendental pueden enriquecer nuestra vida espiritual, invitándonos a explorar más a fondo nuestras creencias y la naturaleza de nuestra existencia. Asimismo, la meditación fomenta una mayor intuición y conexión con nuestra sabiduría interior. A medida que aprendemos a calmar nuestra mente y a escuchar nuestra voz interna, comenzamos a confiar más en nuestras corazonadas y en las señales del universo. Esta conexión intuitiva nos guía en nuestro camino espiritual, ayudándonos a tomar decisiones más alineadas con nuestra esencia y propósito. Finalmente, la meditación también puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento personal y la transformación espiritual. Al enfrentarnos a nuestras emociones, miedos y patrones limitantes a través de la práctica, comenzamos a liberarnos de ataduras que nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. Este proceso de autodescubrimiento y liberación nos permite abrazar nuestra autenticidad y vivir con mayor autenticidad y propósito. Esperamos que este viaje a través de los beneficios de la meditación te haya inspirado a incorporar esta práctica en tu vida diaria. La meditación no solo transforma nuestra salud física y mental, sino que también nutre nuestro espíritu, brindándonos una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Si te ha gustado este video y te ha proporcionado información valiosa, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre bienestar y desarrollo personal. También nos encantaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu experiencia con la meditación? Déjanos un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Recuerda, cada pequeño paso cuenta en este hermoso viaje hacia una vida más plena y consciente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.